bueno chicos antes de empezar con este tutorial los quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del galaxy a 55 ok dicho esto chavales empecemos para poder desinstalar una aplicación aquí de tu celular existen varios métodos el primero sería mantener presionado el dedo en la aplicación que quieres desinstalar mantenemos el dedo presionado y aquí nos sale la opción de desinstalar vale luego le das aceptar también podremos mantener el dedo presionado aquí y le damos aquí seleccionar la opción de seleccionar seleccionas unas cuantas aplicaciones que quieres desinstalar vale aquí así y le das desinstalar ok luego también hay otro método que sería mantener el dedo presionado le damos a esta letra y de información y aquí abajo tenemos desinstalar y la última opción sería buscar la aplicación que te has descargado de play story vas a play story le das al buscador y buscas el nombre de la aplicación yo en este caso sería a blog vale aquí tenemos la aplicación le damos un clic ya que tenemos desinstalar y desinstalar de acuerdo y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner un me gusta al vídeo suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo tutorial